Queremos saludarte a todas las cámaras sonideras que hoy nos acompañan Gracias por promover este bonito ambiente sonidero y llevarlo a México Para que nos vean allá como somos de cabrones aquí en Nueva York, si o no Vámonos a bailar para toda la banda Y para todos los viejos desvianos que nos acompañan Al que le quede el saco por ahí Vamos a dedicar ese tema muy en especial Para toda la banda sonidera esta noche con Miguel Sánchez Sonido Mácer, vámonos a bailar el tema nos dice Auxilio, me desmayo Ponte una cumbia de barrio Auxilio, me desmayo Llegó el pinche viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Miguel Sánchez, sonido Mácer Vamos a ponerle sabor al sabor Auxilio, por la sonidera Ponte una cumbia de barrio Chévere, que chévere, que chévere Vamos a bailar Movimiento sonidero Barrio sonidero Vamos a bailar Ándale, che ché Que, 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 que El orgullo de mi yo Miguel Sánchez, sonido Mácer Viene el sabor Sa, 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 sa Sabor Guitarra Verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera Échale, sonido Mácer Para sonido Mícer, travieso Es la chicana Famosísimo Loquito Junior Es Stevie Mi compa Julio Juave Adictos al texto Toda la gente Trinidad Tefango Santa María Soy Ana Tú me sigues Yo te sigo Ándale con sabor Sa, 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 sa Auxilio Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Si somos los soldados de la cuarenta y dos Spooky Bona, oso Compay Puro VIP Hasta allá ¿Hasta dónde? Hasta allá Échale sabor Ay papacito Sonido super Boy, 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 boy Miguel Sánchez Sonido más, más, más Todos los Cali Boys, boys, boys Venga para Ricky Dengue Santi Barrera Chili Ese chile es Para Billy Hoy contigo California y más Super Boy Barrio de Brooklyn Todo el club Changuito 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 Ándale Oye Miguel Sánchez Llegó De Nueva York De Nueva York El orgullo El sonido Cumbana Todos los adictos al texto Sonido Mr. Travieso Me desmayo Ponte una cumbia De barrio Auxilio Me desmayo Ponte una cumbia De barrio Auxilio Me desmayo Ponte una cumbia De barrio Vámonos con sabor Ponte una cumbia Ahí va el saludo especial Para Daisy Perea Que parte del sonido Caja cacaluda Para todos los viejos lesbianos Esa noche Que casi no hay ¿Verdad si ve? Yeah, 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 yeah No será la cumbia De cibet Ahí nada más Damas y caballeros Nos la estamos pasando De super lujo Hoy con toda la banda presente Que nos acompaña En este bonito lugar Queens Palace Qué gusto que Alago estar Chinantla Entertainment Marquitos Fabey Nueve aniversario De la organización Fabey A ver yo veo Mediapachurrada En la organización Fabey ¿Qué pasó? Si estamos de fiesta A ver grito chingón De la organización Fabey A la una A las dos y a las 3